el signo de libra para este año tiene cosas bien chévere y también al mismo tiempo retadoras es un año para ustedes de mucha auto observación y sobre todo quietud la señal cósmica la conexión pero la conexión es la conexión con tu propio ser vas a empezar a darte cuenta realmente qué es lo que deseas como tener un nuevo panorama va a llegar el momento en este año sobre todo en los tres primeros meses donde tú vas a decir como lo que creía que quería no era lo que quería ya sé qué es lo que quiero y eso va a generar muchos movimientos cierto porque entonces te va a permitir despertar la creatividad y vas a tener momentos de intensa creatividad donde vas a tener mejor dicho resueltas muchas cosas de tu vida vas a obtener muchos logros entonces a nivel profesional porque como ya vas a saber lo que quieres exactamente y con certeza entonces también ese camino se abre todos los resultados que tengas van a estar ligados a objetivos a corto a mediano y a largo plazo que quiere decir que durante todo el año vas a tener mucho éxito todo va a estar muy alineado al artístico y a la creatividad entonces ojo porque es importante que empecemos a despertar esos talentos vas a estar trabajando mucho con esa energía de ese femenino interno importante que te conozcas a ti mismo y trabajas en todo aquello que te ayuda a elevar tu vida entonces si tú sientes que hacer ejercicio te ayuda a elevar tu vida pues haces ejercicio todos los días si tú sientes que conversar con personas te ayuda a elevar tu vida pues entonces haz grupos o reúnete con amigos regularmente es importante que para este año dejes atrás procesos laborales que arrastras desde el pasado es decir pendientes laborales o que tú miras para atrás y dices como me encantaría seguir trabajando en esa empresa porque no estoy en ella si todas esas cosas que de pronto tú digas no entregue tal documento entonces bueno hazlo y entrégalo o haz un ritual para que te para cerrarlo pero es momento para dejar atrás procesos laborales para que puedas conectar esa gran expansión profesional que viene para ti es tiempo para cambiar de trabajo para cambiar de empleo es posible que incluso te hagan propuestas lo importante es que te alinees con eso que vas a descubrir que es tu camino de vida lo que te da la alegría y la felicidad como ya te había dicho vamos a tener mucha conexión con el femenino y esa conexión con el femenino es lo que te va a llevar al éxito entonces bailar trabajar chacra sexual trabajar con el agua meditar con por ejemplo el color naranja te va a trabajar mucho a tener una sincronía perfecta en ese centro energético para que de esa manera pues podamos alinearnos en ese proceso de éxito y receptividad que es el chacra sexual es el femenino y el femenino tiene un vientre y ese vientre recibe no solamente para dar vida a bebés sino que recibe como una coquita que está dispuesto a recibir en este caso para ti es el éxito a nivel entonces laboral puedes tener ascensos o reconocimientos en el caso en el que no deseas cambiarte de trabajo y ojo porque estamos en un tiempo muy valioso para invertir en qué quieres invertir en qué deseas invertir vas a alcanzar estabilidad frente a las diferentes experiencias que has adquirido a nivel laboral y por eso entonces esas inversiones van a ser prósperas y satisfactorias vas a empezar a expandir tus talentos a otros lugares entonces es importante que te des a conocer también viajar para ti es una opción que te permite mostrar como todas tus habilidades y toda tu sabiduría a nivel del amor vas a estar buscando muchas respuestas de circunstancias y procesos del pasado y eso está muy chévere porque esas respuestas te van a llevar a comprender y esa comprensión te va a permitir sanar y cuando tú sanas pues estás en armonía y al estar en armonía entras en gratitud y esa gratitud abre el espacio para que llegue lo nuevo y lo maravilloso es importante entonces es importante entonces que te hagas terapias para conectar tu luz interior para que puedas atraer las personas que realmente amas las personas con las que realmente deseas compartir es muy importante y necesario que cambies de ambiente vas a necesitar mucho la pareja en armonía eso quiere decir que van a requerir a necesitar demasiado diálogo expresar cada uno lo que sea que cada uno puedas exteriorizar eso que se ha venido guardando para no herir al otro y que finalmente te termina hiriendo entonces es muy importante generar esa armonía y esa verdad que la podemos canalizar a través de la energía del amado arcángel Rafael es un año para trabajar al nivel de pareja todo el año y ese nivel de pareja como la pareja está integrada en el chakra sexual que es el femenino pues entonces te impulsa y te ayuda a ser mejor puedes abrirte a vivir en otro lugar para los que han venido sintiendo que es el momento de moverse o que no se sienten en casa que no se sienten a gusto pueden moverse de lugar a otro país o a otra ciudad donde sientan que pueden cumplir su misión de una mejor manera a nivel de la salud es muy importante cuidar el sistema nervioso llevar una vida muy sana cuidar el aumento de peso para evitar enfermedades del corazón porque va a ser un año muy emocional para ti entonces eso se va a ver representado a nivel de chakra corazón entonces es muy importante trabajar a ese nivel porque recordemos que como es un año de tierra todo se materializa se manifiesta a nivel del físico y el físico también es el cuerpo físico el consejo pues más más importante con el que quiero que se queden es que es importante y que es el tiempo de recontrarte con tu ser de recogerte y cuidar la palabra por eso es que es un tiempo de mucha renovación de mucha conexión contigo mismo de echar para adentro y más que mirar para afuera y hacer cosas afuera es hacer cosas por ti todo lo que puedas hacer a nivel de terapia de sanaciones de coach de de todo lo que despierte tu conciencia es lo que te va a traer el éxito y las buenas relaciones continuamos entonces con estos signos maravillosos en este año que es de pura abundancia en cada aspecto y así quiero que lo tomemos cada proceso y cada reto nos va a llevar a conectar esa abundancia y aterrizar eso que es necesario que manifestemos para este signo escorpio tenemos una energía muy 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 poderosa y por eso la señal cósmica es la purificación va a ser un año muy retador para escorpio porque es un año donde vamos a tener pruebas trascendentales y a experimentar muchas sensaciones y muchos procesos porque porque el llamado es trascender el ego cuando nosotros trascendemos el ego pues rompemos un montón de estructuras y además dejamos la terquedad esa es la tarea más importante porque te va a dar una gran liberación a nivel emocional mental y espiritual entonces ya la mente va a dejar de comandar tu vida para que tu ser realmente sea quien comanda quien dirige tu barco es muy importante muy importante que conectemos la energía de la humildad que escuchemos consejos que escuchemos al otro que como quien dice doblemos rodilla para que de esa manera respiremos profundo soltemos la atención y nos demos el permiso de transformar todo aquello que es necesario transformar en la existencia hay grandes entonces transformaciones personales en la forma de pensar y sentir escorpio nunca vas a volver a pensar igual después de que pase este año porque muchas cosas en iluminación van a llegar para ti vas a resolver conflictos del pasado eso va a requerir que se toque nuevamente la herida pero para que para quitar lo que está mal cicatrizado y realmente puedas avanzar desde un estado de amor y armonía es un año para sanar la pareja para sanar relaciones es un año en el que vas a buscar y vas a encontrar muchas soluciones eso va a implicar reestructurarse va a implicar decir esto no me funcionó lo hago de esta manera va a implicar tener que pedir ayuda y escuchar la sabiduría de los demás llegan proyectos inesperados que te van a traer muy buena retribución económica eso es muy bueno porque a nivel financiero vas a tener una tranquilidad que de alguna manera te va a dar te va a servir como soporte para todo ese movimiento que vas a tener a nivel emocional y mental vuelven personas del pasado para resolver procesos tú necesitas dejar chuliados todos los procesos del pasado a nivel laboral vas a tener mucha presión mucha exigencia y poca retribución pero como estás aspectado para que llegue buena retribución económica se recomienda para ustedes hacer emprendimientos o buscar un medio de ingresos paralelo porque ese medio de ingresos paralelo es el que les va a dar toda esa abundancia económica y financiera muy importante que cuides tu reputación no te dispongas a ser como ocultos a tratar de adaptar las cosas a tu manera para darle gusto a alguien sino que trabaja mucho con la energía de la claridad y la transparencia es un año para que te dispongas a estudiar para que tengas nuevos conocimientos este año vas a tener muchísima competencia y la mejor manera de sobrepasar toda esa energía de competencia es estudiando teniendo claridad y humildad en tus conocimientos para que de esa manera pues se abra un escenario un poco más amoroso y suave sabes que necesitamos tumbar ese ego y como tal dentro de tumbar ese ego está la capacidad de tener la humildad de decir me equivoqué tu manera era mejor adopto tu manera enséñame por favor abrirte disponte a recibir y a cambiar la estructura a nivel del amor pueden haber pues inconvenientes a nivel de ese ámbito amoroso por eso es el momento también de resolver conflictos y ese ser quién eres ante tu pareja de creer que muchas veces a nivel de la pareja crees que el problema es del otro pero no cuando vamos a ver los comportamientos las actitudes la capacidad que tengo de valorar mucho o poco al otro entonces ahí es donde nos damos cuenta que ese conflicto hay que resolverlo pero también cuando tú te limitas a ser tú por miedo a que esa otra persona se vaya o no le guste o se disguste también ahí se genera un conflicto entonces es un tiempo para que tú te muestres como eres o sea expreses seas quien eres ante esa pareja y ante todas las relaciones interpersonales en general vas a tener este año un gran desgaste energético por eso debes ofrendarte placer y bienestar masajes muchas terapias de sanación reiki sanación con ángeles hacer yoga todo lo que te permite elevar la frecuencia alimentarte súper bien evitar comer alimentos que gastan mucho la frecuencia energética como la carne de res el cerdo como esos alimentos que requieren un gran esfuerzo para ser metabolizados y comer un poco energía que esté más en conexión con el sol como que como las semillas los germinados los tubérculos que 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 de alguna manera en esa conexión con la tierra también te dan mucha mucha fuerza y mucha energía necesitas aprender este año a cuidar el cuerpo estar haciéndote chequeos médicos durante todo el año realizarte muchos exámenes de control establecer horarios de sueño de alimentación de ejercicio necesito que estés muy estricto en todas esas rutinas de cuidado a ti mismo llegó el momento entonces para ti de transformarte o sea este año va a ser que tú brilles y que seas un nuevo ser es un año para que puedas entrar a otro nivel reconocer realmente quién eres y lo que quieres y para dónde vas sin importar la expectativa la opinión el sistema o lo que piensen los demás el signo de sagitario para este año tiene cosas muy chéveres va a ser un trabajo muy fuerte a nivel de plexo solar por eso su señal cósmica es la decisión tener capacidad y fuerza para tomar las decisiones perfectas y adecuadas que te impulsen en el camino es un año de mucha fuerza y poder para conquistar todos los objetivos planeados en el 2019 es decir este es un año de cosecha para ti es un tiempo para que organizes tu economía es muy importante recordemos que organizar la economía implica elevar la frecuencia porque la energía del dinero la energía de la abundancia y la prosperidad financiera es una energía que es muy elevada entonces cuando esa energía está en desorden se pierde mucha energía pero cuando nosotros tenemos esa energía del dinero y organizamos toda esa economía solamente cerrar esa brecha energética hace que tu energía se le ve un montón y ahí te vuelve disponible para crear manifestar ser mago creador consciente generar y materializar milagros entonces este año para ti es mucho de organizar eso porque para poder tomar decisiones y tener la fuerza interna y empoderarte para llevar a cabo eso que deseas requiere mucha energía y mucha fuerza entonces mucha coherencia de nivel es un año donde vas a tener conexiones nuevas súper interesantes que te van a impulsar en diferentes ámbitos de la vida llega el año tu año de tu año de la libertad te vas a sentir libre vas a darte cuenta de qué es lo que realmente deseas y lo vas a hacer por ti vas a generar un estado de fidelidad interna demasiado especial por eso es muy importante que planifiques muy bien tus proyectos para que esa planificación de proyectos pues te de esa materialización también económica que te permita también libertad a nivel de independencia financiera por ejemplo es tiempo de hacer cambios radicales y cambios radicales implica moverte del país muerte de ciudad renunciar al trabajo hacer un emprendimiento cambiar de trabajo ir haciendo tu emprendimiento al mismo tiempo es un año para conectarse crecer y por fin vas a canalizar tu energía para manifestar todo lo que deseas entonces es un año donde las personas van a creer que eres muy egoísta y que y que se van a extrañar porque dejas de hacer cosas por otros pero eso está muy bien porque este año te vas a centrar y a focalizar en ti para que eso es lo que has venido trabajando realmente tenga una fuerza expansiva y materializadora tienes posibilidad para iniciar nuevos proyectos nuevos negocios y compartir nuevas ideas con otras personas y asociarte a nivel del dinero vas a recoger todo lo que has estado sembrando por eso es muy importante que todas las finanzas estén al día para que ese dinero se sostenga permanezca en el tiempo y crezca es un año donde debes esforzarte mucho para entregar entrar al siguiente nivel y por eso tienes que estar demasiado claro en temas legales y todo lo que sean proyectos tenerlo muy por escrito trabajar en ser más proactivos y organizados es lo que quiere decir tenemos un proyecto pero entonces hacer lo que hay que hacer si a investigar a indagar y tener todo al día o sea que no nos vayamos por las ramas porque ahí dispersamos la energía empieza a darse entonces una economía diferente para ti lo empiezas a comprender de esa manera eso te va a dar mucha estabilidad es un año a nivel del amor maravilloso porque es un año para matrimonio para fortalecer vínculos para cambiarte de país en pareja para los que no tienen pareja entonces es un año para activar relaciones para sanar y conectar procesos a nivel interpersonal y de amistades es un año en general para experimentar y fluir y eso está muy chévere porque toda esa experimentación te abre la creatividad y la creatividad es una vida directa a la abundancia a nivel de salud es muy importante que prestes atención en lo que has estado postergando si tienes de pronto enfermedades que vienen de tiempo atrás entonces empieza a indagar e investigar cómo vas a hacer para sanarte y no solamente como a nivel médico sino a nivel espiritual que empieza a recibir terapias donde tú puedas darte cuenta que fue exactamente esa situación que te llevó a manifestar una enfermedad que realmente las enfermedades no existen son la manifestación de un desorden un desequilibrio emocional o mental si algo que espiritualmente no hemos integrado entonces es muy importante que este año tú resuelvas esto porque necesitamos conectar salud perfecta debes cuidar la cara de los ojos la boca la nariz los oídos todo lo que esté como relacionado con la cabeza y lo que decidas te debe dar tranquilidad sin importar lo que piensen los demás si tú decides algo y no te da tranquilidad es porque no estás alineado entonces utiliza ese termómetro para darte cuenta si estás siendo asertivo en las decisiones que vas tomando y despacio despacio porque todas esas decisiones son cruciales para los años que vienen de acá en adelante seguimos con el signo de capricornio estos capricornianos para este año tienen un movimiento muy especial porque va a ser un año demasiado contundente es un año donde todo lo que está flojo cae es un año donde hay que hacer transformaciones donde las personas incluso se van a asombrar de todos los movimientos que van a ver pero y por eso la señal cósmica es transformación pero va a ser un año muy bueno porque va a traer mucha retribución en cada acto de coherencia que llevas a cabo es un año decisivo para ustedes para el resto de la vida porque todo se va a definir debes prepararte para tomar grandes decisiones todo eso que tú dices como si yo siempre he querido hacer esto pero mejor no me animo no este año o lo tomas o lo tomas solamente tiene esas dos opciones ya tú decides debes prepararte entonces para salir de ese estado de confort y hay veces salir del estado de confort trae caos pero tú también puedes prepararte para eso haciéndote mucha sanación terapia relajaciones trabajando mucho la energía mental para que todo lo veas todos los cambios los 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 veas venir con armonía y los recibas con agrado es un año de poner estrategias que sean útiles a largo plazo es decir tienes que sentarte crear tienes que sentarte planificar tienes que sentarte y volver y mirar para que de esa manera pues tengas una visión súper clara de dónde estás y para dónde vas pero con la certeza de que todo ese proceso va a dar un resultado mayor a largo plazo va a haber un nivel de expansión a nivel del campo laboral eso es muy bueno porque tú vienes esperando eso hace días y es que toda esa experiencia que has venido adquiriendo va a empezar a tener su reconocimiento y eso es muy chévere porque te vas a sentir valioso importante y te va a dar mucha alegría porque todo tu esfuerzo estará siendo reconocido es un año de asumir la conexión con tu parte mística eso quiere decir que es un año para que medites para que te conectes con los seres de luz ángeles arcángeles maestros ascendidos para que conozcas diferentes culturas y todo lo que eso implica puedes tener entonces a nivel laboral si bien vas a tener reconocimiento también puedes tener algunos inconvenientes sobre todo por temas de envidia entonces trata de estar muy humilde muy en silencio celebrar muy internamente y de pronto evitar herir susceptibilidades de personas envidiosas que pueden querer opacar esa esa luz que vas a ir adquiriendo es tiempo entonces de cambiar hábitos y costumbres aquí es muy importante que reconozcas qué es lo que realmente te está haciendo efecto te está funcionando y lo que no pues entonces modificarlo salir como de esa rigidez es que toda la vida lo he hecho así por lo modificó para que se me dé una mejor manera cierto y muy importante que conectes la disciplina para que pongas en orden tu vida ojo con la pereza con la inercia es muy 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 importante que tengas como un horario y parámetros y los puedas ir cumpliendo y esto entonces te va a traer mucho éxito vas a traer vas a tener éxito impresionante este año porque te vas a liberar de muchas cargas entonces este tiempo es valiosísimo para que tú mires qué es lo que te está pesando en este momento en tu vida y lo empieces a modular a modificar a trascender a liberar es un tiempo para emprender para que seas muy proactivo para que actives la productividad y tener mucho cuidado porque como vas a brillar mucho después no te puedes desbordar en el tema financiero económico entonces es muy importante que tengas la economía muy organizada para que esa energía de dinero permanezca y se expanda puedes realizar muchas actividades aprendizajes estudiar en relación con la tecnología todo lo que tenga que ver con finanzas y bancos todo lo que esté como en este momento a la vanguardia que te genere conexiones positivas para tus emprendimientos para tu parte laboral para tu desarrollo y desempeño laboral y profesional también entonces tienes súper bien aspectado el extranjero entonces todo lo que puedas hacer como en trabajo con el exterior te va a traer muy buenas ganancias y eso te va a ser más eficiente a nivel del amor vas a tener procesos muy bonitos de reconciliación la posibilidad de hablar con claridad de expresar miedos y dolores que incluso el otro ni siquiera se le pasaba por la cabeza que existieran y eso va a generar un movimiento que va a traer armonía y calidez vas a estar entonces aumentando tu perspectiva de vida y eso va a hacer que te sientas merecedor para vivir en un hogar más acorde con lo que deseas para que te sientas merecedor de cambiar de casa o cambiar de carro o renovar tu closet todas esas cosas que son pues materiales a nivel de la salud necesitamos generar muchas conexiones de sanación pero sobre todo sanación energética porque necesitamos que todos los dolores del alma se liberen para que dejes de sufrir dejar de ser víctima liberar el drama y para eso se trabaja todo lo que esté asociado al plexo solar y al chakra mental importante que cuides el sistema nervioso y la parte renal así que no consumas alimentos muy salados que sobrecarguen mucho el riñón y trata de bajarle el voltaje al chakra mental para que no tengamos cortocircuito es muy importante entonces que reconozcas tu proceso de transmutación que estás haciendo en este momento que pueda salir de la crisálida y en el momento en que salgas de esa crisálida salgas airoso y con mucha 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 más fortaleza para avanzar en este proceso de luz que te dispones a vivir en este año vamos terminando ya este horóscopo con los últimos dos signos finalmente entonces vamos con acuario hay acuario para este año tiene muchas cosas muy bonitas porque va a aprender y va a crecer internamente de una manera muy amorosa y de una manera muy consciente por eso la señal cósmica para este año se llama aprendizaje y este año para acuario va va a llegar como una energía donde vas a poder conectar la humildad y esa etapa de humildad te va a permitir crecer un montón vas a poder evaluar y hacer como una recapitulación de todo lo que has hecho de estos diez años para atrás y desde ese punto chuliás lo logrado y reconocer en lo que estás ahí como medio pegadito para empezarle a dar fuerza porque vas a tomar la decisión de no seguir definitivamente en lo mismo vas a liberarte de tus amarguras de tus rabias de los enojos del culpar a otros de lo que te molesta el actuar y el accionar de los demás a tu alrededor y vas a aprender a soltar el control entonces vas a poder ver con amor y compasión a los demás también y también disponerte aprender de los demás entonces vas a salir de esa rigidez y esas y salir de ese estado de rigidez te va a liberar de la desarmonía cierto vas a conectar una mente muy positiva y para eso es muy importante hacer reprogramaciones mentales debes trabajar tu crecimiento espiritual y personal y para eso entonces leer muchas lecturas de superación personal de programación neurolingüística de coach tratar de elevar al máximo la frecuencia vibracional para que ese 100 en frecuencia vibracional te permita elevarte a otro nivel vas a tener una apertura del logro y todo lo que te propongas lo vas lo vas a lo vas a conseguir y vas a tener mucha mucha armonía en el trabajo incluso mira que puedes tener dificultades con jefes o con figuras de autoridad pero como vas a estar en una conexión de humildad y de amor entonces esa 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 energía para ti te va a permitir trascender esas dificultades y entrar en ese estado de armonía laboral vas a entrar en un tiempo en el que vas a poder valorar todo cuanto ahí existe es el año de los cambios de los nuevos proyectos de comenzar a sembrar eso que deseas y a nivel de dinero vas a poder resolver asuntos legales y poner en orden todos esos procesos de desorden económico y financiero vas a hacer cambios radicales cambios muy fuertes a nivel de esa de esa energía económica porque vas a empezar a conectar un estado de perseverancia y que te va a permitir como asumir la responsabilidad de todos los compromisos adquiridos y eso te va a dar coherencia y la coherencia te trae expansión en la economía entonces va a estar una energía disponible muy buena pero tienes que cuidar esa parte y sabes que se te facilita invertir en nuevos territorios en nuevos proyectos en cosas que tú que son como innovadoras a nivel del amor entonces vas a encontrar de generar vas a encontrar la manera de generar una conexión armónica es muy importante para tener armonía a nivel de la pareja y el amor trabajar mucho constelaciones familiares para sanar cadenas que se arrastran del pasado trabajar es el linaje en la medida en que tú sanas el linaje conectas una pareja en armonía y el bienestar es muy importante que generes una activación de tu círculo social para que se vayan las personas tóxicas y solamente que en personas de luz en tu camino a nivel de la salud vas a estar muy sano que es importante que cuides el sistema circulatorio y todo lo relacionado con el corazón porque como vas a estar en un proceso de depuración todos los niveles de desapego y todos esos movimientos desde el fluir y esa conexión con la humildad pues puede alterar un poquito todo ese sistema circulatorio porque el fuego puede irse al corazón entonces cuídate mucho desde ahí tomar líquido alimentarte súper bien hacerte baños conscientes y trabajar mucho con el agua y sobre todo con el viento que es el elemento que rige el chakra corazón tienes que tener mucho cuidado con los cambios de clima para que proteja todo tu sistema pulmonar respiratorio y hay una tarea y tienes como una meta un reto grande y es este año necesitas reconocer aprender a reconocer tu mayor sombra porque cuando tú reconoces cuál es tu sombra la puedes iluminar y hacer todas las cosas que no te has permitido llevar a cabo es un año de grandes aprendizajes para ti grandes realizaciones y grandes logros y comenzamos acá con el último signo zodiacal y con él pues entonces también cerramos este horóscopo del año tan carnudo tan amoroso y de tanta información tan valiosa este año para pisis es un año de gran inspiración este año pisis debe aprender a ser amable y compasivo y su señal cósmica es la inspiración inspiración y conexión espiritual un año de siembra un año de fertilidad todo lo que hagas este año todo lo que proyecto es todo lo que sueñes todo en lo que trabajes va a hacerse realidad vas a crear una familia en amor es un año muy bonito porque viene la reconciliación para ti a nivel de la pareja vienen procesos muy bonitos para hacer mejoras en el hogar apóyate mucho con el feng shui mantener en armonía perfecta esa energía de la casa porque si tu casa tu hogar está en armonía todo lo demás de impulso de expansión es un año para reactivar relaciones familiares sanar procesos que se dieron en el último trimestre del 2019 que generaron desarmonía a nivel de la familia biológica la familia primigenia es un tiempo para acabar ese conflicto a nivel familiar y desde ahí entonces alinear las relaciones de pareja e interpersonales es un año donde tú debes aprender a reconocer cuál es tu familia biológica tu familia de sangre y la familia que elegiste y saber que a esa familia que elegiste debes tienes que darle un lugar porque cuando tú le das el lugar a esa familia que elegiste todo lo demás te dan la armonía tus padres tus abuelos ya vivieron y están viviendo lo que tienen que vivir tú debes vivir desde ese núcleo de hogar que es el núcleo más importante para ti debes vivir en armonía en certeza dándole lugar y posición a ese ser que es tu pareja y a esos seres que son tus hijos si los tienes o a ese ser que es tu novio o esposo o novia o esposa pero debes darle el lugar que corresponde para que todos los demás sistemas en tu camino se vayan dando de la mejor manera se abrirán puertas de abundancia que te llevan a conectar la gratitud y esas puertas de abundancia se dan en la medida en que tú caminas de la mano de ese ser compañero cuidado con la agresividad porque va a haber mucho fuego entonces hay una tendencia a que haya un nivel de agresividad que haga que acabes con todas esas cosas bonitas que nublen que anulen esos procesos y cuando tú pierdes el centro y te dejas llevar por esa energía de fuego y de agresividad entonces acabas con relaciones con proyectos con la credibilidad que las personas pueden tenerte tendrás el poder entonces de que todo se manifieste en asuntos de dinero amor y salud siempre y cuando seas capaz de manejar tu fuego interno tienes la apertura de la energía disponible para negocios proyectos empleo que te ayudan a recuperar todas las pérdidas económicas y financieras que has tenido en los últimos dos años vas a tener inmejorables oportunidades para emprender para hacer nuevos proyectos y empezar una vida desde cero a nivel del amor vas a abrir relaciones que te permiten asociarte con la pareja en temas de dinero y proyecto lo que te decía ahorita es muy importante que se asocien y todos los proyectos y caminas de la mano de la pareja todos los proyectos se materializan en abundancia y prosperidad y eso sí ojo si caminan en pareja y se hacen proyectos en pareja todo ese dinero debe estar el repartido equitativamente para que ambas partes puedan sostener su nivel energético es tiempo de cerrar ciclos y abrirte a una nueva etapa una nueva etapa como adulto porque te ha costado dejar de ser adulto te ha costado desprenderte del núcleo inicial para avanzar en otro nivel y a nivel de salud reflexiona sobre lo que es el autocuidado el autocuidado es descansar el autocuidado es alimentarte como tu cuerpo lo pide el autocuidado es abrazarte el autocuidado también es proporcionarte espacios de armonía de esparcimiento tienes que aprender a descansar y regalarte al menos un fin de semana del mes es sólo para ti y tu familia mantente alerta antes de iniciar alguna actividad porque también puedes estar propenso a accidentes a nivel del sistema óseo ojo con tu sistema nervioso y es importante que medites y hagas terapia psicológica que te ayuden a sanar tus emociones y tus dolores sobre todo alineados asociados con tu niño interior el consejo muy importante disfruta y agradece y reconoce tu potencial entonces terminamos con broche de oro con este signo que tiene cosas muy bonitas maravillosas muchos aspectos y muchas potencialidades espero que aprovechen entonces todo este horóscopo que este año sea lleno de luz abundancia prosperidad realización para todos